Ecopetrol ha anunciado la exitosa culminación de la prueba de producción de combustible sostenible de aviación SAF, por sus siglas en inglés, en la refinería de Cartagena. Hemos logrado producir en la refinería de Cartagena en los últimos días combustible de aviación sostenible o también por las siglas en inglés se llama SAF, Sustainable Aviation Fuel. Esto lo hicimos a través de la producción por un método de coprocesamiento que se llama, esto se hizo en una unidad de la refinería de Cartagena que se llama Hydrocracker. Durante siete días un equipo de profesionales y expertos de distintas áreas del grupo Ecopetrol han desarrollado el proceso que es resultado de la obtención de 32.000 barriles de combustible jet elaborado con componentes renovables como el aceite de palma y el aceite usado de cocina. Que produce normalmente jet, su loquero y diésel o SPM, pero lo que logramos hacer a través de, digamos, de esta prueba piloto a nivel industrial es cargarle también una cierta proporción del orden del 5% de aceite de palma y aceite usado de cocina. Entonces al hacer eso, y lo hicimos más o menos por un plazo de cinco o seis días, los productos que esta planta produce ahí en la refinería de Cartagena salen con un componente biorenovable. Este combustible innovador será sometido a revisiones exhaustivas en laboratorio para garantizar su calidad. Sin duda es un hito grande, obviamente es una prueba piloto, pero digamos esto sin duda es el inicio de todo un proceso, un proyecto que tenemos ya manejando dentro del grupo Ecopetrol para producir SAF con algo entre el 3 y el 5% de combustible biorenovable hacia el 2028. La producción de esta prueba se realizó con materias primas suministradas por Ecodísel, en la cual Ecopetrol tiene participación junto a siete empresas del sector palmero colombiano.